Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una receta que muchos me han pedido, se llama baguette. A todos nos encanta y se caracteriza por tener esa corteza dura y ser suave y como chicludo por dentro. Entonces vamos a empezar la receta, esta es una receta que requiere tiempo, pero es una receta que nos deja un sabor muy rico en la masa. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fermentación prolongada. Entonces hoy vamos a hacer el prefermento, mañana vamos a hacer el fermento y pasada mañana vamos a hornear el pancito. Voy a empezar con el prefermento. Entonces ¿qué vamos a necesitar? Harina de trigo blanca de fuerza, vamos a necesitar sal y vamos a necesitar levadura seca y agua. Vamos a empezar. En la batidora vamos a usar el gancho para amasar y vamos a añadir, aquí voy a hacer, voy a añadirle la sal a la harina. La voy a mezclar, la voy a mezclar para que se incorpore bien, listo. La voy a colocar en el bol de la batidora, voy a colocar la levadura seca y vamos a colocar el agua. Voy a ir por el agua. Entonces aquí tenemos el agua. ¿Por qué dejaste un poquito de agua aparte? Porque es mejor agregar agua y no que la masa se me vaya a llenar de agua y después tenga que añadirle harina. Eso no se hace porque dañamos la masa. Entonces voy a agregar el agua que debe estar a temperatura ambiente. Y voy a poner a funcionar la batidora para que empecemos con el prefermento. Eso lo hacemos por aproximadamente 5 a 8 minutos hasta que tengamos la masa. Listo, pasado este tiempo, entonces la voy a poner aquí en la superficie y le voy a dar un poquito más de amasado solo para juntarla. Así que vamos a colocarla aquí sobre la superficie para juntarla más. Ya, es suficiente. Y vamos a empezar a amasar. Solo para juntarla, darle forma. ¡Vamos! ¡Vamos! cortamos la bolita y listo vamos a ponerla en un recipiente y lo tengo aquí encazado el aceite vegetal lo que hago es que pongo esto acá y lo vamos a dejar leudar o fermentar por 12 a 24 horas esto lo voy a dejar leudando o fermentando dentro del refrigerador mañana entonces les muestro como sigue la receta así es como queda el fermento queda miren se ve que está con burbujas y eso así que nos quedó y es muy 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 pegajoso bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el fermento vamos a añadirle más harina más levadura más sal y vamos a hacer el fermento para dejarlo 12 horas más ok te voy a traer los ingredientes la sal la levadura el agüita a temperatura ambiente y la harina lo primero que voy a hacer es que voy a colocarle la sal a la harina y la voy a mezclar para que quede bien esparcida y ahora voy a sacar esto para que nos quede más fácil agregar la levadura y vamos a hacer lo mismo voy a mezclar para que se distribuya bien todo esto también lo pueden hacer a mano yo lo hago en la batidora pues porque es más conveniente en realidad ahora voy a añadir la harina que ya la mezclé con la levadura y la sal listo y ahora coloco el agua y acá está la magia de todo esto le vamos a agregar el prefermento lo voy a sacar aquí yo voy a ir cortando pedacitos y los voy echando listo voy a ir mezclando vamos parando y le vamos colocando todo el prefermento a esta mezcla esta masa contiene harta humedad por eso no le he echado el total del agua detengo la batidora y voy echando más del prefermento vamos a dejar esa partecita para el final vamos a cerrar y otra vez voy a apagar la batidora y le coloco la última parte listo listo cerramos esto y ahora esperamos a que se incorporen las dos cosas y si necesitamos un poquito más de agua le añadimos un poquitito más de agua yo no le añadí el total de la receta siempre un poquitito por si acaso ya ahora vamos a ver cómo está la consistencia de la masa para ver si necesita más agüita yo creo que sí está todavía un poco rígida entonces le voy a agregar un chorrito y ahí lo vamos viendo voy a volver a poner la batidora bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a engrasar un recipiente para colocar el fermento la masa que vamos a fermentar recuerden que la colocamos en el refrigerador de un día para otro y ya mañana vamos a hacer los pancitos listo y vamos a sacar nuestra masa aquí está miren es grandota ya así es y ahora se va para acá listo le damos la vueltica para que quede engrasada y quedamos la voy a tapar con papel plástico y ya voy listo entonces así nos queda el 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 fermento entonces vamos a colocar esto en la nevera o en el refrigerador hasta mañana y mañana hacemos nuestro spaquet bueno y aquí estamos al tercer día con nuestra masa que le usó por aproximadamente 18 horas en el refrigerador así es como nos queda entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar esto aquí en la superficie listo y miren como lo voy a hacer estiro volto acá acá y y y listo miren que bonito es un poco pero ya listo para cortarla más grande el pedazo como que cuesta pero y de acá voy a sacar ay yo no miro pero listo le eché un poquito de de se sienten las manos voy a hacer aquí este lado y ahora vamos a poner entonces giramos enteramos y hacemos como los cilindros y listo así vamos a hacer con todos tiro la masa doblo para acá doblo para acá aquí y le hago como los cilindros y ahora vamos con el último listo ahora vamos a dejar descansar la masa por 10 minutitos y luego continúo y ahí voy a armar los los pagueos ok ya voy bueno ya es de 10 minutos que lo dejamos como reposar entonces trabajo con esta misma forma lo que voy a hacer es que meto hacia adentro y presiono y presiono luego voy a ir esto es de más práctica que fuerza no dentro de que aquí como que tiene esta parte que demás ya listo y lo voy a poner en la bandeja ya tengo esta bandeja que se les había mostrado antes aquí las voy a hornear o sea que vamos a ver como nos quedan los pancitos se nos queda un poquito chistino pero bueno aquí ya dejé reposarlos la media hora y eso ahora le hice los cortes al pancito y lo voy a colocar sobre la coloco sobre esta ya y en el horno lo coloque a 250 grados centígrados o al máximo que da el horno con calor arriba y abajo y coloque un recipiente en la parte de abajo del horno con un poquito de agua para que para crear humedad entonces ahora voy a meter los pancitos y se dejan entre 15 y 20 minutos dependiendo del horno cuando ya los vean que están hechos me toquen así por encima así ta 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 y ahí van a saber listo entonces nos vamos al horno bueno y así quedaron nuestros pancitos y les voy a mostrar todavía está un poco caliente pero quiero quiero escuchan que rico se ve no sé si se escucha pero suena maravilloso y yo no me puedo esperar yo voy a comer aquí quede más rico que esto un pancito recién hecho con mantequilla les voy a decir que tal quedó está crujiente esponjoso tiene buen sabor pero me gusta mucho porque quedó bastante crujiente queda muy rico y ya muy rico tienen que hacerlo me cuentan qué tal les pareció hagan la receta cuéntenme qué tal les pareció si les gustó el video denle dedito para arriba y suscríbanse al canal nos vemos pronto más las 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 Gracias.